Música Yo era la rosa, gloriada del sol Yo era el vino, burbuja de amor Y mi palacio fue la juventud Cuando cantabas yo, soñabas tú Tuve la gloria, tuve tu devoción Y me sentí querida, mimada por la vida Llega de delirante ilusión Área de amor, mientras aplauden tras el telón En el ocaso muere el viejo Dios Área de amor, una quimera, una canción Que la victoria es grande Y Europa, grande Grande destino Y no estoy Pues sin mí Pues sin mí, pa' todos Pues sin mí, pa' todos Pues sin mí Pues sin mí, pa' todos Yo era la vida de aquella nación Grandes teatros llenaban vivo En el palacio tan hermoso ayer De soledad en árbol fuertes pues La decadencia, la solución final Entre las mil banderas, cruces y calaveras Símbolos de quimeras te perderían Áñate amor, mientras abrudo tendrás el perdón En tu caso eres viejo De soledad en árbol fuertes pues Vamos, pressenme in, 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 pressenme in. A bababum mi esperse nunca hero. Abor, no pese a dont le ride. Mis son desesperados. Mis son, sus son, amos. Oigo a las bombas, águilas de terror Y sueño en la basura, en el cual de tu figura Y me resfugio en el dolor Una quimera, haría que amar, una quimera, una campeón Y me resfugio en el dolor Y me resfugio en el dolor Y me resfugio en el dolor Y me resfugio en el dolor